Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos a la sexta edición del Intercolegial de Música UDLA. Queremos agradecer a todos los colegios participantes y alentarlos a seguir construyendo desde la música. Que disfruten. Muy buenas noches con todos. Soy María Caterina. Dirijo mi proyecto solista María Caterina también. Y bueno, fui parte, estuve siendo parte con ustedes y acompañándolos en este proceso del intercolegial, el cual espero hayan disfrutado mucho, que fue, bueno, una iniciativa de la Escuela de Música de la UDLA justamente para trabajar los jóvenes talentos como ustedes. Les deseo la mejor de las suertes y espero hayan disfrutado muchísimo el proceso, así como nosotros, de acompañarlos. Quiero presentarles ahora a los participantes del primer bloque. Irene Martínez, Colegio Nuevo Ecuador. Santiago Camacho, Colegio Intisana. Amigos, Colegio Becquerel. Mateo Lucero, Unidad Educativa Particular Atenas Estos son los participantes del primer bloque. Espero los disfruten mucho y, sobre todo, no dejen de hacer música y sigan compartiendo ese don tan especial con todos nosotros. Les expectantes del primer bloque. Siéntalo, Unidad Educativa Particular Atenas Estos son los participantes. Les simples, átima, un vez más, están en la un marzo de locos. Dios, istás en la mina, unidad, 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 unidad. Más ¡Gracias! 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 ¡Hola, amigos de la UDLA! ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago Camacho, tengo 15 años, represento al Colegio Intisana Y bueno, hoy les voy a interpretar la canción de El mismo aire de Camilo Espero les guste Si quieres, bota mis cuadernos Si quieres, borra hasta mi número del celular Si quieres, prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo a no poder decirnos hola como estas Tu y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el cafete, llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte Te diría vete pero el que se va soy yo, cuando me vaya me llevo el reloj Para llevarme el tiempo que pasé contigo que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tu y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres botar mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor, a no poder decirnos hola como estas Tu y yo pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no debe ser Ya esta Francis, la Frank塊, la重cel de marca, laele媽, el Copper y El mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar, lo mejor, el limpieza, las routines, las emociones, las emociones, las emociones, las emociones y las emociones, las emociones, las emociones, las emociones de las emociones que無vas. Gracias por ver el video 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 Muchas gracias por ver el video How do you Gracias por ver el video How do you How do you Hello I'm How do you 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 You How do 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 you Los domingos y los lunes ya me siento bien. Hola, nosotros somos la banda de Johannes Kepler y vamos a presentar la canción de Virtual Insanity por Yamiro Quay. Espero que la disfruten. Vamos a presentar la canción de Virtual Insanity por Yamiro Quay. 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 Hola que tal a todos, a continuación les voy a compartir un cover que he estado preparando por un tiempo, espero que les guste. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por ver el video Espero que les haya gustado Y si es así, denle like Y nos vemos en un próximo video Hola, ¿qué tal? Les saluda Abraham Flores Tuve la oportunidad de acompañarles En la inscripción para el intercolegial Y también espero que les haya gustado La mini masterclass que preparé para todos ustedes En la que hablaba acerca de tener La mejor calidad posible en nuestras relaciones Para que el mensaje que queremos transmitir Tenga la mayor claridad posible Y tengo el gusto de presentar el siguiente bloque De participantes, así que vamos a escuchar A Julián Verde Soto, del Liceo Los Álamos Vamos a escuchar a la INSO De la Unidad Educativa San Luis Gonzaga A Santiago Espinosa, de la Unidad Educativa Municipal Eugenio Espejo A MAD, de la Unidad Educativa Gabriela Mistral Y a Rafael Espinosa, de Colegio Intisana Escuchemos, disfrutemos Y apoyemos a estos grandes talentos Un abrazo Hola, mi nombre es Julián Verde Soto Y hoy voy a interpretar mi canción SOM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esta es una audición para la intercolegial de la Udla 2021. Gracias. 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 Sino . Gracias. 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 Estamos globetal. Gracias. rauscor Shadow W leads vita motor lour. Big Little Drama del Colegio Atlantis del Valle Y Terra Banda de la Unidad Educativa Particular Terra Nova Quiero agradecerles por haber estado esta noche aquí con nosotros Espero lo hayan disfrutado Seguramente nos vemos el próximo año de manera presencial Cuídense mucho y mucha música para ustedes Cuídense mucho y mucha música Cuídense mucho y mucha música Cuídense mucho y mucha música So many carmas and I have food This is what we've seen Driven to tears Driven to tears Driven to tears Driven to tears But there's this fear to help When nothing seems to control When wants to become a far world And who knows what to do Driven to tears 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 What can you say to that you're responsible What does it have to do with me What is my reaction What should it be Control them like the latest atrocity Driven to the end 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 Buenas tardes, nosotros somos la Escuela de Rock, representamos a la ciudad de Ibarra en el intercolegial UDLA 2021. Hola, a continuación Learn to Fly de Foo Fighters, interpretado por los ensambles de rock 1, 2 y 3 del Colegio Intisana. ¡Suscríbete al canal! 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 Cúrame Trasfórmame en un loco Cúrame Amorame Cúrame Cúrame Enfermame en poco, poco, poco Cúrame Trasfórmame en un loco Cúrame Cúrame Esperamos que nuestra presentación haya sido de sagrado y les hayamos regalado un momento a menos. El Don Bosco de la Tola se despide de ustedes y muchas gracias por dejarnos participar. Hola, nosotros somos Big Little Drama. Y esta es nuestra canción inédita para el intercolegial de la UDLA. Sueños fugaces. Hoy, mucho al tiempo es longue. Sí. Sí. Es algo que nos ha considerado una canción inédita para que nos haya comprendido ello. Esta canción inédita para vosotros nos Please, la siquiera nos levanta. En la tierra, las nubes y perestrellas, me he estado buscándote en los ríos, ríos de miel. En la tierra, las nubes y perestrellas, me he estado buscándote en los ríos, me he estado buscándote en los ríos, me he estado buscándote en los ríos, ríos de miel. En la tierra, las nubes y perestrellas, me he estado buscándote en los ríos, me he estado buscándote en los ríos. Me he estado buscándote en los ríos, ríos de miel. Me he estado buscándote en los ríos. 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 Me he estado buscándote. Me he estado buscándote. Me he estado buscándote en los ríos. Me he estado buscándote en los ríos. Me he estado buscándote en los ríos. Me he started buscándote en los ríos. Me he estado buscándote en los ríos. Me he estado buscándote. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!